... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestros deseos que se encuentren estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Actualidad. Un Cartaya Actualidad que hoy va a estar dedicado solo y exclusivamente al aspecto educativo. Nos interesa, es uno de los pilares fundamentales que componen la sociedad... ...con lo importante que es esa educación para nuestros hijos... ...que a partir de ahí, de ese complemento fundamental, como digo, deben ser mejores personas el día de mañana. No solo en el aspecto laboral, en la preparación de todo eso, sino también en el aspecto humano. Así que hoy, con el permiso de todos vosotros, vamos a dedicar este espacio a la comunidad educativa. Y vamos a fijar el foco de atención en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya. El más numeroso, 700 y pico de alumnos que componen esa comunidad educativa. Y que yo, desde mi punto de vista, si me lo permiten, se sale un poco de los márgenes educativos tradicionales... ...que están presidiendo en otros centros educativos a nivel provincial. Se pueden poner muchos ejemplos. Yo entiendo también que la vida ha ido evolucionando y, por consiguiente, el aspecto educativo... ...tiene que ir en consonancia con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, por ejemplo, en este caso... ...y de actividades extraescolares que tienen que presidir también cuando un niño acude a un curso escolar. Estamos prácticamente ya finalizando el curso. Un curso también muy marcado por la pandemia. Vamos a hablar de todo eso porque, recuerdo, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, enero también... ...fueron momentos muy complicados en los que no se sabía si las clases iban a continuar de forma presencial o no. Ha habido casos de COVID en todos los institutos y colegios. Y hay que felicitar, en este caso, a toda la comunidad educativa. A los maestros y a las maestras, a los profesores y a los profesores y a las profesoras. Porque estamos convencidos, también vamos a hablar de todo ese tema, que en algún momento se han sentido... ...en la soledad más absoluta a la hora de afrontar diferentes circunstancias que plantean... ...no solo los niños, sino también la preocupación de los padres. Pero queremos vestir este horizonte de verde esperanza. Porque, fíjense, esta revista, que ya yo tengo en mi poder, Gentileza, del Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya... ...que lo ha regalado a esta casa, que vamos a leerla muy atentamente, pues, el número 2, la segunda edición... ...de una revista que también está recién parida, prácticamente, en el resumen global de todo lo que ha sido el curso. Y esta casa, Radiotelevisión Cartaya, que es la tuya, pues, ha tenido el placer, el gustazo de estar muy cerca de ese centro... ...en la elaboración de esa revista, los diferentes programas radiofónicos que hemos emitido a lo largo de la temporada. Por cierto, ya se está emitiendo también el último que abrocha el curso. Y, en definitiva, también, pues, que nos congratula, nos hace felices que haya gente tan inquieta... ...como la composición de ese grupo de profesores y profesoras del Juan Ramón Jiménez, que va más allá de la educación tradicional. Toñi Sánchez. Sí, hola, buenos días, Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, directora? ¿Todo bien? Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Hoy estamos un poquito incrédulas de haber llegado... ...me levantaba esta mañana y, bueno, tenemos un grupo de... ...el claustro de profesores y hoy me levanté con las ganas de ponerle un mensaje de despedida y de ánimo y de felicitación... ...porque ha sido un curso tan complicado, tan difícil, que era impensable que cuando empezábamos en septiembre... ...con toda la incertidumbre que empezamos, pudiésemos llegar hoy al 22 de junio. ...como hemos llegado, o sea, después de vivir muchas cosas, muchas, muchas cosas desagradables, tristes, de todo tipo. Hemos vivido episodios de todo tipo de este año, pero bueno, estamos a 22 de junio, hoy es el último día... ...los niños se lo están pasando fenomenal en el cole, allí están haciendo fiestas del agua, hemos tenido fiestas de zumba... ...y había que felicitar y había que dar gracias, gratitud, por haber llegado al día de hoy. Ahora iremos entrando en el desglose de lo que ha sido el curso, con tu permiso... ...pero, así a vuela pluma, ¿os habéis sentido los profesores y profesoras en la soledad en algún momento con respecto a la Consejería de Educación? Vamos a ver, este curso ha sido un curso atípico en todos los sentidos, la normativa está muy clara, las instrucciones están muy claras... ...vienen determinadas desde delegación, desde consejería, casi prácticamente desde el final de curso ya se está preparando el siguiente. ¿Qué ocurrió al principio de este curso? Pues que nadie sabía, o sea, que es que nadie sabía. Las instrucciones eran muy confusas, los directores tuvimos que muchas veces, bajo nuestra propia responsabilidad, asumir determinadas decisiones... ...pues que a lo mejor no amparaban unas instrucciones claras, nos vimos obligados a dar la cara a las familias... ...que estaban súper preocupadas con toda la razón del mundo, a los propios compañeros. Yo me tuve que sentar a primeros de septiembre con mis propios compañeros el día uno, sin ni siquiera saber lo que iba a pasar... ...y tuve que explicarle, y tuve que orientarle, y tuve que tranquilizarle, porque el estado de ánimo y de inquietud de los propios maestros era malo. Y sí que es verdad que, bueno, que en muchas ocasiones nos hemos visto los directores, los equipos directivos... ...no desamparados, pero sí perdidos. O sea, yo me he sentido que muchas veces no sabía a quién recurrir... ...para poder tomar una determinada decisión en mi colegio y que las instrucciones no eran claras, eran confusas. Y entonces, yo desde aquí pido disculpas a toda la comunidad educativa si en algún momento este equipo directivo se ha equivocado... ...pero siempre hemos mirado por el bien de todos, de los alumnos, de los profesores y de todos los padres, de todo. Entonces, sí es verdad que no había instrucciones claras tampoco porque no había unas normativas claras. O sea, que es que era una situación tan descomunal, era tan nueva y era tan... ...todo se ha improvisado que era complicado establecer unas pautas claras desde el primer momento. Entonces, lo normal era que en todos los ámbitos, no solo el educativo, sino en cualquier ámbito de la sociedad... ...todo se hubiese llevado para adelante como ha salido. Pues a base de ensayos, errores, muchas ocasiones, aciertos y otras veces no hemos acertado tanto... ...pero siempre con la intención, con la buena intención de mejorar. Bueno, pues lo acaban de comprobar, está con nosotros Toñi Sánchez, directora del Colegio Juan Ramón Jiménez... ...y les voy a pasar a presentar a una profesora... ...yo no he visto una profesora más inquieta en mi vida, que ha tenido una relación muy estrecha con esta casa... ...y nosotros nos hemos mostrado, nos hemos sentido, mejor dicho, encantados de la vida y divinos de la muerte. Belén Crespo, profesora, maestra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar en Radio Cartagena, porque la verdad es que cada vez que... ...tenemos que dar una buena alegría de contagiar esa felicidad, contamos con vuestro apoyo. Así que me encanta estar el 22 de junio, como ha dicho Toñi, celebrando el cierre del curso aquí con vosotros. ¿Te ha desmoralizado la situación pandémica en algún momento como maestra o profesora? Hombre, claro. Sí. El principio del curso fue improvisación, porque por mucho que te digan las normativas, tienes que acertar los grupos burbujas... ...todas las normas posibles de la organización y funcionamiento del cole. Sí que es verdad que no dejan de ser niños, no dejan de ser inquietos, muchas normas, más allá del protocolo COVID. Y claro que sí que te vas a tu casa con una situación de estrés, pero al final, si es vocacional y quieres ir motivando a tu grupo, tú tienes que ir contenta y segura de que vas a salir de la situación. Así que enero fue un mes malísimo, porque enero costó, pero poquito a poco hemos ido remontando. Fíjate que llegamos a decir en muchas ocasiones, con el tema de la mascarilla, que hay que ver los niños, la disciplina, el sentido disciplinario que tenían... ...y que han tenido y que siguen teniendo, que eran más disciplinados que la gente de conocimiento, es decir, la gente mayor en ese aspecto. Os ha costado, porque hemos asistido también a un invierno, afortunadamente no muy duro, climatológicamente hablando, lo que hace referencia al frío... ...pero habéis tenido que convivir con ventanas abiertas, puertas abiertas, para ese aireamiento que han tenido que llevar las clases. ¿Cómo habéis vivido eso? Pues sí, la verdad que la situación fue en algún momento muy, muy complicada y el propio centro tuvo que buscar soluciones de última hora, de comprar ajustes para las ventanas... ...con materiales que nos dejaran dar clases, ajustándonos al clima que teníamos, porque es que la ventilación era obligatoria. Yo, por ejemplo, he estado todo el curso, invierno, con la ventana abierta y la puerta abierta y la corriente... ...pero sí es verdad que los niños han sido, vamos, un claro ejemplo de que con pandemia y sin pandemia las normas las acatan mejores que muchos adultos... ...y así ha sido un ejemplo de ello. Bueno, pues puesto el programa en pie, vamos a desglosar lo que ha sido el curso académico en el más amplio sentido de la frase. Yo decía al principio, Toñi, en la introducción, que en los tiempos que corren tiene que, yo creo que pasar, no sé si mucho o poco regular... ...pero transgredir un poco el sistema educativo tradicional. El Juan Ramón Jiménez ha sido un modelo en ese sentido de arrimar siempre al calor de la educación otras actividades extraescolares. Claro, vamos a ver, la propuesta del Juan Ramón Jiménez, desde que yo presenté mi proyecto de dirección y era uno de mis objetivos. Mi claustro lo conoce, la comunidad educativa lo conoce. Mi idea era hacer un modelo de educación basada en el aprendizaje significativo, donde los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, poco a poco se ha podido conseguir este tipo de aprendizaje, gracias también a que he podido contar con personas como Belén, como muchos compañeros, que la mayoría vamos todos a una, un claustro muy unido, muy colaborador, vamos todos a una y todos tenemos esa filosofía. Entonces, claro, cuando el niño aprende practicando, investigando, haciendo y no leyendo un libro de texto, todos los aprendizajes no están en los libros de texto. Y finalmente, tú rememoras tu niñez y dices, ¿qué es lo que yo me acuerdo de mi colegio? Pues, lo comentaba el otro día a Isabel y a Mari Carmen, ¿qué es lo que yo recuerdo de mi etapa en el colegio? Pues, yo no me acuerdo de aquella lección de matemáticas que la profe me enseñó y me explicó, no sé, la raíz cuadrada o la división. ¿Qué me acuerdo? Pues, me acuerdo de aquella excursión que hice con mis compañeros a tal sitio y mi profe me enseñó tal cosa. Aquella actividad que hice en el cole donde me lo pasé fenomenal con mis compañeros. Es el aprendizaje de las actividades donde los niños participan de manera colaborativa, les llega mucho más y se trabajan valores. Valores pues que les sirven a ellos para aplicar en su vida cotidiana. Entonces, gracias a mi claustro, porque a fin de cuentas el cole no lo hace una persona, ni lo hago yo, ni lo hace el equipo directivo. Lo hacen los casi 50 profesores que estamos allí y que gracias al esfuerzo de ellos, que no siempre es fácil porque es complicado coordinar. Y Belén lo sabe que es coordinadora del colegio de programas educativos. Es muy difícil coordinar a un claustro tan grande y es muy difícil coordinar cualquier actividad para un grupo de alumnos tan grande. Es muy difícil. Pero gracias al esfuerzo de los maestros eso sale adelante y al final eso tiene su beneficio, en que los alumnos aprenden haciendo, experimentando, investigando, hablando, desarrollando una serie de actividades que al final son ellos los propios protagonistas y eso les llega. La Consejería de Salud, Belén, marca una pauta educativa, es decir, unos temas que son fundamentales, que explicar, dar y conocer al niño y después deja un apartado al libre albedrío para que se complemente esa educación o eso parte de cada uno a nivel personal y colectivo, como está diciendo Toñi, en el claustro. A ver, los programas de innovación que oferta la Junta, que cada vez son más actuales, están muy enriquecidos, sí que es verdad que te dan muchas pautas, muchas buenas prácticas de referencia de otros años que salen de congresos, que salen de buenas prácticas, pero también tiene una coordinación interna dentro del propio programa que te permite a ti personalizar esas buenas prácticas con un seguimiento, que es lo que le da sentido realmente a los diferentes proyectos. Entonces, sí que se cuenta con la colaboración, este año ha sido más difícil que otros años porque ha sido todo virtual, han sido jornadas muy poco experimentales en ese sentido, porque si hacías un diccionario no lo podías tocar, si ibas a una salida no podías estar físicamente, pero sí se ha compartido mucho gracias a los medios. Entonces, sí, sí que ayuda bastante y te ayuda a personalizar esas prácticas con un seguimiento. ¿Entráis en la comparativa, dicen que las comparativas son odiosas, en el sistema educativo de otros centros o ahí no os fijáis? Vamos a ver, lo que está comentando Belén, gracias a las publicaciones de programas educativos donde se da difusión a buenas prácticas de todos los centros, eso es una comunidad de aprendizaje. O sea, aprendemos todos de todos, no en plan comparativa de decir, uy, yo tengo que estar mejor, no. Cada centro es un mundo, cada centro tiene un contexto diferente. Mi centro no lo puedo comparar con otros centros de otra localidad, donde hay otro tipo de familia, otro tipo de alumnado, tampoco dentro de la misma localidad somos iguales. Cada centro tiene, pues, un contexto, tiene un número de alumnos diferente, tiene un estilo de alumnado y de familias que son distintos, y entonces cada centro es diferente. Yo no puedo aplicar en mi colegio lo que a otro colegio le funciona, pero sí puedo ver qué me gusta de aquí, qué me gusta de allí, gracias a las difusiones de las buenas prácticas, como comenta Belén, vamos aprendiendo, vamos cogiendo ideas, y las ideas están ahí. Hay un blanco de recursos grandísimo, que sería una pena no aprovechar de todo lo que se difunde a nivel educativo en internet, en televisión, en radio, en prensa, y todo eso sirve para que los centros vayamos mejorando. Entonces, sería una pena no aprovechar esas ideas. Son ideas que después tú adaptas a tu contexto, a tu alumnado, a tus familias, y a las posibilidades que tú tienes a nivel de recursos materiales, de recursos humanos, y de la colaboración familiar, que también es muy importante en el colegio. Está claro. Esta revista es espectacular. A mí es que me encanta el papel. Mucha gente coge y dice, leo el libro en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Yo defenderé siempre tocar el papel, y no soy contrario a los avances tecnológicos, es no malinterpretar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Belén, en el cómputo general de un curso tan marcado, tan difícil, marcado por la pandemia, sacar una revista con este contenido, ¿qué significa para ti, para los profesores, para la directora, y para la comunidad educativa en general del Juan Ramón Jiménez? Pues mira, el producto que tú tienes en tus manos, la verdad que para mí es la ilusión resumida en 60 páginas. Porque es verdad que empezar con iniciativa, pues tiene su esfuerzo. Pero una vez que ya ves el resultado y ves el arranque que tienes, te anima a seguir más y más y más. Este es el segundo volumen de la revista. Ya el año pasado, por todo lo que había, se tuvo que quedar en formato digital. Y este año, gracias al esfuerzo del equipo directivo, de todo el colegio, de la familia, y de incluso de maestros que siguen colaborando con nosotros sin ni siquiera estar en el cole, que es que es una realidad, se ha podido sacar en formato físico. ¿De Lampa también? El Lampa, sin el Lampa y las tiendas locales tampoco hubiese sido posible sacar adelante, porque claro, todo genera un costo, ¿no? Claro. Entonces, ha sido complicado gestionarlo todo, pero es verdad que todas las personas que han estado implicadas lo han hecho al 100%, desde el conserje, desde el colegio, desde la presidenta de Lampa, equipo directivo, tiendas locales, y el resultado es este. Entonces, la felicidad creo que es compartida, ya que se puede disfrutar en formato digital, puede ser referente a otra buena práctica en otro cole, y estamos muy contentos. Y para los niños, también este año se han motivado mucho más, porque claro, cuando se difunde la revista en formato digital, que este año también se ha difundido en color, en formato digital, ellos no la viven, no la viven como la están ellos, el tema del fomento de la lectura, ¿no? Que es algo que también tenemos que llevar a cabo en los centros, y que tenemos un plan de biblioteca. Yo, el día que se repartió la revista, me hizo mucha gracia, porque entré al comedor escolar y me encontré a todos los niños con su bandeja todavía, acababan de terminar de comer, y estaban allí todos ojeando la revista, buscándose, mirando el pasatiempo que habían aportado, mirando no sé cuánto, y digo, ve, eso también sirve para que ellos manejen un formato en papel, un, dígase revista, dígase libro, dígase, no sé, no sé, y que les animé a leer, y estaban todos encantadísimos con la lectura. ¿Qué es lo que dice Belén? Es un esfuerzo grandísimo, que parece que es una cosa muy pequeña, muy insignificante, pero que esto lleva a un trabajo desde el principio de curso, poder gestionar esto y lo que dice Belén, la colaboración de los establecimientos patrocinadores, el AMPA, que también se ha movido, bueno, de gestión lleva por detrás mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, y hay que reconocerlo. ¿Qué significa para los niños, Belén, ahora se lo preguntaré también a Toñi, hacer radio, porque es una forma, yo insisto, para mí es el sistema de comunicación, la vía de comunicación más mágica del mundo, es decir, coges un móvil, te vas allí, te llamas y estás haciendo radio en directo. ¿Qué ha significado para los niños de vuestro colegio hacer radio? Pues mira, Manolo, es que lo sabes en primera persona, los niños están encantados, desde infantil hasta el tercer ciclo, hasta el sexto de primaria, cada vez estamos motivados porque es que al final le estás dando voz, y es lo que hemos dicho tantas veces, le estás empoderando a que sus vecinos, su abuela, en cualquier momento les pueda escuchar, y le hace mucha ilusión, porque los niños cuando están en esas edades, por lo menos muchas veces no se sienten escuchados, y que tú, aunque sea en una hora, le des el protagonismo, decir, pues mira, tú vas a buscar tal, tal y tal, y este día se lo vas a contar a tocar talla. Pues niño, te viene, que, bueno, Toñi lo sabe, al principio del curso vamos haciendo una lista de personas, porque el programa de radio empezó con alumnos de alto rendimiento y demás, y es que en meses se contagió el éxito de la radio, y ya da igual la hora que sea, si está en el cómodo, es maestra, maestra, cuando vas a coger para la radio. La buscan a Belén, la buscan por todo el colegio, no se puede esconder, porque la maestra de la radio, maestra de la radio, yo cuando voy a salir en la radio, claro, este año con el COVID, Belén ha tenido que organizar los programas por grupos de convivencia, porque no se podían mezclar, y claro, ¿cuándo le toca a mi grupo, maestra de la radio? Y claro, todos querían salir en los programas, para ellos era una experiencia. Además, tú lo decías al principio, fuera de micrófono, de las cámaras, el significado tan amplio que tiene que los niños sean capaces de expresarse a estas edades tan tempranas que le va a servir de cara al futuro, porque tú también lo has dicho con anterioridad, ¿qué recuerda del curso escolar? Pues recuerda la revista, no recuerda la raíz cuadrada de… No, recuerda la revista, recuerda la radio, recuerda las actividades complementarias que también se han llevado a cabo y vienen recogidas en la revista, poquitas porque no a nivel de centro, sino a nivel de grupo burbuja, por el tema de la pandemia, pero eso es lo que a ellos les llega, el trabajo de los valores. Y después también hay otra cosa, si hablamos del ámbito curricular, las instrucciones educativas vienen muy claras, el debate, la oratoria, son aspectos que todos los centros tenemos que trabajar de manera obligatoria en el currículum, de integrado y de forma transversal. Que nosotros, bueno, aparte de que se trabaje en las aulas, integrado con otras materias, nosotros tenemos esa particularidad de dar la oportunidad a los niños de expresarse, que los escuchen y que ellos mejoren su expresión, su vocabulario, preparen algo para hablar porque saben que lo va a escuchar, como dice Belén, su abuela, su tía, su madre, su primo, su vecino y les hace muchísima ilusión y ellos se van esmerando en hablar cada vez mejor. Y esa mejora, tú que has estado tan cerca de ellos, Belén, la has notado del principio del curso ahora al cierre del mismo. Totalmente, bueno, también lo estábamos hablando antes de empezar. Niños que a lo mejor te han mudado un poquito o que eran muy tímidos, que tú se lo planteabas como reto y al principio se lo pensaba, pero luego ya, no, no, sí, sí, voy a participar y a lo mejor es un minuto, pero ese minuto lo que conlleva el escucharse luego y que él diga, mira qué bien lo he hecho, le anima a seguir. Y si es verdad que ha habido muchos cambios significativos en bastantes niños y como te digo, no de altos rendimientos, alumnos, diferentes, porque tú son diferentes, han tenido su participación y su progreso tanto en oratoria, de escucha activa y de escritura, porque también escribían redacciones, cartas, investigaban recetas de cocina, o sea, han desarrollado mucha destreza para poder llegar después a la radio y expresarla oralmente. Y además todo enfocado a Cartaya, en diferentes apartados a lo largo del curso. La magia de todo el programa de innovación al final es cómo fusionar las diferentes áreas curriculares y las temáticas, concentrarlas en productos finales, pero que vayan sigando una línea establecida. Y uno de los proyectos de esta año es Viviciente Cartaya, dentro de Viviciente el Patrimonio, que creemos que ha sido un proyecto con mucho éxito porque ha tenido impacto local, las familias se han implicado con lo de la promoción, el diccionario, que lo sabéis. Entonces, claro, las investigaciones de recetas de Cartaya, canciones o artistas de Cartaya, pues eso todavía les gusta más, porque es lo mío, es mi pueblo, es lo que yo siento, y lo defienden. Claro, estamos abrochando el curso, directora, pero supongo yo que con la mente puesta ya en el curso que viene, es decir, la gente inquieta, la gente que quiere construir, que quiere aportar, en este caso para la sociedad educativa, la comunidad educativa, ¿va a haber muchos cambios? ¿Barajáis muchos cambios? ¿O ganar la normalidad respetando la pandemia? De momento, Manolo, estamos igual que el año pasado. Sí, igual. O sea, sé que la vacunación está avanzando, sé que puede ser que en verano nos lleguen algunas instrucciones que varíen, nos dijeron también que a final de junio, como muy tarde, nos iban a dar las instrucciones para el curso que viene. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Un protocolo COVID, un protocolo COVID que no sabemos cómo va a evolucionar del cara al curso que viene. Puede ser que evolucione un poco, puede ser que siga igual, puede ser que dentro de ese protocolo COVID haya alguna actualización porque la pandemia o con el tema de la vacunación haya mejorado. De momento no sabemos nada. Estamos igual. ¿Qué es lo que nos tranquiliza a nosotros? Que no nos vamos con la incertidumbre del año pasado, que ya después de lo vivido, después de lo vivido y de la experiencia que hemos tenido, ya creo que no nos vamos a asustar tanto como el año pasado y nos vamos a ir en verano pensando que, bueno, a unas malas, si la situación no mejora significativamente y tenemos que volver a retomar el protocolo COVID, ya sabemos, porque ya hemos desarrollado un curso entero así, que podemos mejorar. Bueno, pues todo lo que sea ya para mejorar, yo creo que a peor no iremos. O sea, ya todo lo que sea mejorado. Instrucciones, claras, ninguna todavía. Así que, a la espera. Estamos programando, Manolo, como siempre. O sea, se está programando el curso que viene como siempre. Lo único que va a cambiar es el tema de la pandemia. ¿Os molesta a vosotras como profesoras esos desvaríos que hemos sufrido en los últimos años, que si la alonce, que si la alonboe, que si los... Eso hace mucho daño en los colegios. Sí, eso hace mucho daño en los colegios porque cuesta mucho arrancar, movilizar, coordinar, cuesta muchísimo. Entonces, cada vez que hay un cambio normativo, una ley nueva, una orden nueva, te desmonta un trabajo que el trabajo no es a corto plazo. O sea, un trabajo de un colegio no se hace de un día para otro. Se te lleva cursos, te lleva cursos, varios cursos. Tú empiezas un año y a lo mejor durante un curso escolar es el inicio, el curso escolar siguiente es el proceso y tú no ves los resultados hasta dentro de X años. Claro, si a ti cada año te van cambiando las normativas, pues tú sobre ese trabajo que ya tienes tienes que ir introduciendo mejoras. Hay veces que esas mejoras o no son mejoras. Hay veces que no son aceptables o tienen una repercusión negativa. Claro, hay gente que lleva bien los cambios, pero hay otras personas, otros maestros, otros niños, otros padres, que no los llevan bien. Entonces, no siempre tienen un efecto positivo los cambios y sobre todo para el trabajo de los centros, malo en el sentido de que el trabajo a largo plazo se va viendo mermado por esas pausas, por esos cambios de vuelta y al final te tienes que ir adaptando a los tiempos, es así. ¿Cuál es tu opinión, Belén? Pues muy, muy, muy parecida, Toñi. Porque al final supuestamente lo que te tenía que hacer la normativa es respaldarte para que todos esos cambios aporten mejoras. Y claro, esos cambios al final siguen afectando a los niños y como no es algo que tenga un equilibrio en el tiempo, pues sí, pero que es muy complicado, genera muchos conflictos, porque cuando tú ya tienes una línea de trabajo establecida, se interrumpe. Entonces es muy complicado. Y además este año, precisamente, ha sido el que más cambios de normativas en Andalucía se está produciendo. Todo el día decretos, instrucciones, y eso es verdad que no ayuda mucho a lo que es el cuerpo de maestro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hemos hablado de los niños que al final son el destinatario o los destinatarios del concepto educativo, pero ¿qué tal con los padres en todo este tiempo de pandemia? ¿Ha sido comprensible? Mira, Manolo, con los padres en general bastante bien. Nosotros tenemos que dar las gracias porque tenemos una comunidad educativa que en su gran mayoría está. Está ahí, lo sentimos, nos sentimos con el cariño de los padres, el respaldo de los padres, colaboran con los niños en general. Sí es verdad que al principio todo fue un caos. O sea, al principio del curso, tanto al nivel de profesorado, que ya te digo que yo el primer claustro estaba como un flan, porque yo decía, Dios mío, si yo no tengo muchas cosas claras, ¿cómo voy yo a tranquilizar a este claustro tan numeroso, tan nervioso? Porque con los padres pasó lo mismo. Másime, cuando Manolo, el cole tenía unas normas, unas pautas de organización y funcionamiento muy arraigadas de años atrás, y ahora de repente te vienes en un septiembre, después de haber estado el colegio cerrado durante tres meses, y le tienes que dar la vuelta como un calcetín. Y ahora decirle a los padres, no, esto antes era así, pero ya no es así. Ahora ya no puede ser así. Había padres que lo llevaban bien, pero ha habido otros padres que hemos tenido que explicarles muchas veces, y hay veces que no ha gustado, pero claro, el cambio en la organización y el funcionamiento debido a la pandemia ha costado asumirlo, pero al final los padres lo han comprendido, se han adaptado perfectamente, y gracias a Dios que tenemos una comunidad educativa que ha colaborado muchísimo con nosotros, si no, no hubiéramos podido avanzar lo que hemos avanzado. Y con respecto a las actividades extraescolares, Belén, supongo que los padres también, como los niños, encantados de la vida. Muy contento, la verdad es que gracias también a los padres se ha podido hacer todo, porque con la pandemia no podían venir a lo que es dentro del colegio, pero sí, trabajar fuera. Y todos los productos finales que se han presentado en Radio Cartaya, y detrás de las investigaciones de los más pequeños, están los padres, con la colaboración también de la revista, de apoyarnos, las difusiones al máximo en las redes sociales. Así que, vamos, muy contento con la familia. Y ellos también están contentos, porque eso al final se transmite, se nota. ¿Qué tal con el profe? ¿Con el profe? Claro, que lo tenemos aquí en las texturiales. Yo le doy clase a su grupo, a sus niños de quinto B, y los quiero muchísimo. Les doy un beso desde aquí, porque los quiero mucho. Y estupendamente, nuestro Vicente. Bueno, yo le quiero agradecer a Vicente, porque gracias a él hoy estamos aquí. Porque él fue el que vinculó todo y hizo posible que Radio Cartaya no fichara al Juan Román Jiménez. Así que él lo sabe porque yo le diera la tata a los mediodía en el comedor, pero que yo le doy las gracias a Vicente. Aquí ahora estamos de descanso, pero en las tertulias de los martes debatimos también de todo lo que haga falta. ¿Qué haces este verano? Descansa Manolo. ¿Solo descansa? Yo no descanso, yo no descanso, yo no cierro en junio, eso es mentira. Los equipos directivos no desconectan nunca. En verdad, yo en verano intento compaginar el descanso con el trabajo. El trabajo intento hacerlo lo más liviano posible, compaginándolo con mi familia, pero con la vista puesta ya en septiembre. Y entonces, todo el verano estamos pendientes de las normativas que van saliendo, de las instrucciones que vamos recibiendo. Y bueno, ya en el mes de agosto ya empezamos con el sprint, ya empezamos con el sprint de las reuniones del equipo directivo para ir preparando ya, viendo la plantilla que viene, viendo a quién le vamos a asignar las tutorías, porque eso no se sabe hasta agosto. Entonces, no se descansa, en verano no se descansa, pero se intenta compaginar de una manera más liviana que durante el curso. Hay quien apunta siempre desde esa diana en la que pone a los profesores, y dice, anda que no tienen vacaciones, yo me meto mucho con el profesor. Y él dice, hubiera estudiado. Esa es la respuesta. Pero Manolo, cuesta, cuesta mucho porque... El mes de julio seguís trabajando dentro del centro. Es que nosotros, claro, nosotros en el mes de julio, bueno, nosotros terminamos presencialmente lo que en el cole el día 30 de junio, pero después del mes de julio estamos a disposición y lo que vaya surgiendo. O sea, a lo mejor los tutores, los profesores, que ya se dejan sus alumnos con toda su documentación entregada, sus clases recogidas, a lo mejor no tienen tanto volumen de trabajo, pero lo que es el equipo directivo, el mes de julio estamos con historias ya de cara al curso que viene. Y sí, tenemos momentos de relax, pero esto no descansa. Yo estoy convencido de que tú vas a descansar a menos que Toñi, con lo activa que tú. ¿Qué vas a hacer este verano, eh? Y hay que renovar las energías para venir más entusiasma en septiembre. Así que ya el día 30 es el último día presencial, pero bueno, será un poquito de todo. Aquí hay que actualizarse, Manolo. Pero compaginándose con la playa, con el deporte, vi un poquito de viaje, de escapada. Un poquito de todo. Gracias, Belén, profesora. ¿Te gusta más la palabra profesora o maestra? A ver, yo es que he estudiado magisterio, luego me hice un máster de profesora, entonces me gustan las dos. Pasa que de corazón soy maestra. Eres maestra. Hay muchos profesores que prefieren y profesoras que prefieren que... porque dicen que es una palabra que es más afectuosa, que es más cercana al niño. Enhorabuena por todo lo que has conseguido, que habéis conseguido este año en el colegio. Muchas gracias. Volvemos en septiembre. Volvemos en septiembre. Gracias, Toñi. Y enhorabuena por esas iniciativas. A mí es que me encanta. El que vaya improvisando la valentía no tiene que tener límite, la valentía consecuente y desde el sentido común. Y entiendo yo que hay que sobrepasar, ya va siendo ahora, la frontera de la educación típica, básica y un poco anticuada. Permíteme la expresión. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones de padres, de alumnos, de alumnas, están pidiendo otras cuestiones. Y desde mi punto de vista, este colegio que tenemos la fortuna de tener aquí en Cartagena, el Juan Ramón Jiménez, la está cumpliendo a la perfección. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a vosotros por difundir nuestras prácticas y nuestras actividades. Aquí estaremos, para lo que haga falta. Nos vamos con esta revista en la mano, que es una auténtica maravilla. Si tienes alumnos, hijos, hijas, en el Juan Ramón Jiménez, léetela de cabo a rabo, porque aquí está la experiencia recogida de todo ese alumnado durante un año especialmente marcado por la pandemia. Y ojalá cuando volvamos en septiembre, de nuevo a las aulas, hablemos de otras cosas. Y podamos tener más libertad para hacer, inclusive, más cosas de cara al futuro. Gracias por elegirnos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.